Nos encontramos con Eudi el Invencible, un showman que deja impactado a todo el que acude a uno de sus bailes. Música ¿Y esa entrada de Eudi tan atropellante, tan increíble? ¿Qué es lo tuyo? Esa es parte de mi show, de mi espectáculo, donde quiera que yo me presento, siempre tengo que poner al público a gozar porque le gusta eso. A la gente le gusta, hay que dar lo que le gusta a la gente. Nosotros hemos visto el éxito tuyo con las mujeres, háblame de ese tema y que de nuevo tiene Eudi el Invencible para el público. Así es, ese tema, los cuartos míos son para las mujeres, se llama el que no bebes y azara. Y yo le doy un consejo a los hombres, denle su cuarto a las mujeres, porque el hombre que no da cuarto no está de nada. Bien, ya estamos trabajando, dándole los toques finales a la nueva producción de Eudi el Invencible. En los próximos días sale el primer corte de esa producción llamado Yo no voy a coger lucha. Así que se preparen, que viene una bachata bien jocosa, bien de calle, lo que hace el Invencible. Eudi, ¿qué te parece Utopía de Romeo? Esa idea de Romeo de juntar a todos los íconos de la bachata y crear un disco en el que se autor represente la dominicalidad y la bachata de la ropa. Eso debió de hacerse ya hace mucho, porque la unión en el género hace falta. Eso fue una buena decisión de Romeo y lo felicito por esa decisión que él tomó. Lo único fue que en Utopía hubo un fallo. Falta Eudi el Invencible para que se pueda estar completa la producción, ¿me entiendes? Si el Invencible hubiese estado ahí, hubiese estado mejor, pero está muy buena y lo felicito de verdad a él y a todos los bachateros que colaboraron con él. Eudi, me gustaría escuchar de ti, ya de la manera más seria posible, un mensaje para los jóvenes que arrancan y que quieren hacer algo nuevo como tú lo has hecho y lograr trascender en el espectáculo. Bueno, si a esos jóvenes que persigan sus sueños, persigan sus sueños y haciendo las cosas bien sin hacer nada malo, a dejarse de los vicios, a dejarse de la droga y hacer lo que les gusta, perseguir sus sueños con perseverancia y esfuerzo que sí se puede. Para poner un ejemplo, ¿cómo le está yendo a usted en términos económicos? Que puede el boom de todo, de estas cosas que tú haces y que la gente quiere saber. ¿Quién es Eudi el Invencible? Sí, bueno, Eudi el Invencible. Si soy el bachatero más pegado, entonces ¿por qué me está yendo bien? Porque ningún bachatero, y que me perdonen los demás mis colegas, pero yo soy el único que toca 5, 6, 7 y hasta 10 bailan una semana. Entonces me está yendo bien, se está picando. Gracias, gente RD, siempre activo, gente RD, gente RD, me quité. RD.com, viva expresión de dominicalidad.